Música Comenzamos el día con esta bonita morena Es muy pequeña así que decidimos grabarla y seguir Después de un rato observando me encuentro con esta catalufa Que la dejé porque en principio iba por piezas mayores Me encuentro con este bonito loquillo Es decir una cría de medregal Dejemos que siga creciendo Anteriormente probé suerte con las esperas Pero no hubo resultado así que decidí arrimarme más a la orilla Y para mi sorpresa me encuentro con muchas catalufas Y un mero pequeño No hubo ¡Suscríbete! En el día de hoy cambiamos los planes y nos vamos a dedicar a la pesca al agujero, especialmente de catalufas porque es lo único que hace. Eso sí, sin pasarnos del cup. ¡Suscríbete! 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 Me sorprenden estos chocos, posiblemente estaban apareándose así que decidí dejarlos. ¡Increíble! ¡No tengo palabras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!